Mujeres por la paz y la vida. De ocultar realidades y no de contarlas y sobre todo lo preocupante de la situación en términos de la salud y de la seguridad de las mujeres en el país, o sea, hay una pandemia de violencia sexual, una pandemia de violencia intrafamiliar y una pandemia de violación sexual que se centra sobre todo entre los 10 y los 18 años, pero que tiene mayor agresión sexual entre las niñas de 10 y 14 años. Estaba dando esas cifras y estaba dando las cifras también de lo que es la poca o casi ninguna presencia de las mujeres en la política, es decir, en la participación, en la conformación del poder político en los cuerpos de elección popular, en los cargos de elección popular. Y miren, yo tengo una ventaja. Yo llegué al Parlamento en el año de 1991 después de la revocatoria del Congreso, porque en Colombia hubo una revocatoria del Congreso que abre paso a una nueva constitución cuando se hace el acuerdo de paz con el M-19. Y tuve oportunidad de conocer a Venezuela antes de eso. Es decir, yo en varias oportunidades asistía a eventos con mujeres venezolanas, congresistas de esa época, en Argentina. Estuve inclusive aquí en algunos eventos en el tema de lo que es precisamente lo que era la lucha de nosotras las mujeres por la salud sexual y reproductiva, porque estuvimos en varios de los congresos como el de Pekín, por ejemplo, que fue tal vez el último que hubo así ya grande en términos de convenios internacionales. Y puedo comparar lo que era la Venezuela antes y puedo decir lo que es Venezuela después de tener un gobierno que se traduce en reformas importantes y profundas que le dan realmente la categoría de ciudadanas de primera a las mujeres. Entonces, nosotros tenemos que contar otra historia distinta, o sea, que no quiere decir que no luchemos, que no trabajemos, pero muchas de las decisiones se toman o en el Congreso de la República, donde ha sido muy difícil, fue muy difícil lograr, por ejemplo, el tema de las cuotas. En su momento era una estrategia, ahora la exigencia de nosotros es la paridad y ha sido muy difícil. Y una de las razones tiene que ver con que hay muy poca presencia de las mujeres en el Congreso, muy, muy poca. O sea, un Senado y una Cámara de casi 400 personas, donde en total no llegan ni siquiera a las 20 mujeres entre las dos Cámaras. O sea, la incidencia de nosotras es muy precaria, es muy poquita. Por lo tanto, de construir esas cifras y de construir el imaginario es bastante complejo, cuando realmente además hay otra connotación que para mí es de fondo, que tiene que ver con qué tipo de desarrollo tenemos nosotros, qué tipo de gobierno tenemos nosotros y qué papel juegan precisamente las políticas públicas frente a las mujeres. Y pongo un ejemplo muy reciente. Por eso yo decía, no se puede volver atrás, no se puede reversar todo lo que se ha logrado, todo lo que se ha alcanzado. Y obviamente que las mujeres como sujeto histórico también, en la construcción de lo que significa precisamente una sociedad diferente, no se van a dejar de volver hacia atrás, no se van a dejar quitar sus derechos, no van a permitir que las instancias públicas, que son las que se transfieren en políticas públicas, vayan hacia atrás. Nosotros tenemos un ejemplo muy infortunado y es el plebiscito del año pasado, que lo perdimos. Y en gran medida lo perdimos, parece mentira, o sea, lo que mostraba era una sociedad machista, patriarcal, el hecho de que recogieran una cartilla que habían precisamente publicado el Ministerio de Educación, una cartilla de convivencia en los colegios y en las escuelas y la volvieron supuestamente una cartilla para abortar. Pues más o menos ese fue el resultado final, o sea, una cartilla donde lo que expresó la mayoría que estaba en contra del acuerdo de paz era que prácticamente se estaba enseñando en los colegios y en las escuelas el homosexualismo, que todo lo que ocurrió en un colegio en Colombia frente a un chico que se suicidó porque no aguantó el matoneo, ni de los muchachos del colegio, ni de las mismas autoridades educativas. Y el niño se ahorcó, el muchacho se ahorcó y a raíz de eso surge todo ese proceso de conocimiento de lo que significaba precisamente convivir con las diversidades sexuales, pero también respetar a las mujeres dentro de los colegios y las escuelas. Pues esa mentira cundió de tal manera que entonces empezó una campaña contra la educación sexual y reproductiva, o sea, que no se enseñen los colegios, que no se pueda hablar de ellos. Eran hordas de gente que salía. Eso que demuestra un gran atraso en la sociedad colombiana, un gran atraso, donde las mujeres, mejor dicho, perdimos el plebiscito y hubo que volver a revisar los acuerdos porque el enfoque de género lo convirtieron ellos, se inventaron, ¿cómo fue Lina? Que se inventaron, no era el enfoque de género. Ah, sí, que entonces la ideología de género era una cosa tan impresionante que iba a acabar con la sociedad colombiana y lo que había en los acuerdos era el enfoque de género, es decir, la construcción de igualdad entre hombres y mujeres. Ese es un debate profundo, es un debate difícil, es un debate que parte de los contenidos de la educación y de qué sociedad se quiere tener. Eso es lo que yo quería decir, de que a nosotros nos falta mucho camino por recorrer. Nosotros tuvimos, y lo dije también en la intervención, un ministerio de la mujer que se llamaba Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres. Mire, eso y lograr la ley de violencia que hoy es claramente contra las mujeres. Cuando yo presenté el proyecto de ley en el Congreso de la República, la tuvimos que poner violencia intrafamiliar para que pudiera pasar y casi que votarla al escondido de unos senadores para que pudiera pasar, dificilísimo. Igualmente, en ese mismo orden de ideas, la Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres la tuvimos que votar a punta de chantajes. O sea, la logramos ganar a punta de chantajes, condicionando el voto para que crearan el Ministerio de la Mujer. Un país donde además la mayoría de los desplazamientos son mujeres, la mayoría mujeres negras, fundamentalmente mujeres indígenas, mujeres pobres. Y un país donde hay tanta subrepresentación en la participación política, tanta pobreza. Es decir, nosotros en el país sí podemos hablar de la feminización de la pobreza. Y cómo la pobreza afecta de manera diferente a las campesinas, a las negras, a las indígenas, a las niñas, que le nuga todos los derechos. Entonces, esa política del Ministerio de la Mujer, decía yo en tono jocoso, duró más un bizcocho en la puerta de una escuela que la Dirección para la Equidad de las Mujeres. Porque luego viene un gobierno que dice que hay que reducir el gasto social, que se esté invirtiendo mucha plata en cosas que no son, que estamos llevados. Que el Fondo Monetario dijo que tenemos que aplicar tales y tales decisiones, que la reforma tributaria. Entonces, pum, lo primero que se cae es el Ministerio de la Mujer. ¿Y eso qué significa? Atraso para las mujeres y atraso para la sociedad. Pero fundamentalmente, el sujeto directo que la recibe es la mujer. Y por eso era que yo decía, es muy importante lo que aquí se ha alcanzado. Nosotros no tenemos un colegio, un consejo rector para la perspectiva de género. Ustedes lo tienen. Nosotros no tenemos Ministerio de la Mujer. Ustedes lo tienen. Y ustedes… ¿y qué hay problemas? Noelín, hay. Que todavía aquí sigue habiendo problemas con el tema, precisamente, por ejemplo, de la salud sexual y reproductiva. Que todavía siguen habiendo agresiones, violaciones. Pero hay políticas públicas. Mejor dicho, hay doliente del tema. Y la doliente del tema es ella, pero hay una política de Estado que permite y que enfrenta esas desigualdades que todavía siguen subsistiendo en la sociedad venezolana. A nosotros nos falta mucho camino. Y eso no quiere decir que yo hable mal de Colombia, sino que yo como mujer que soy, y que lucho además por todas las otras mujeres en el mundo, que voy, que dicte clases por toda América Latina sobre violencia sexual y reproductiva, que ayude a redactar, aquí inclusive antes de Chávez vinimos a hablar sobre ese tema, no me olvida nunca. En Perú, en Argentina, en Brasil, pues obviamente sé de qué estoy hablando, pero fundamentalmente siento una envidia de la buena de que ojalá nosotros podamos avanzar en términos de la perspectiva de género. Ahorita que estaba escuchando a Noelín hablando en su lengua, yo pensaba en Colombia. Y pensaba que para nosotros es muy difícil tener mujeres negras en el poder o tener indígenas en el poder, muy difícil, pero muy difícil. Aquí en Colombia, a nosotros en Colombia difícilmente tenemos un negro como vicepresidente, al que ustedes tuvieron. Y tienen todavía, allá no se ve eso. Y allá no se ven en los cuerpos, altos mandos militares, allá no se ven negros. Y pocas mujeres pueden inclusive, teniendo todas las condiciones para ser generales, llegar al generalato, porque no se puede, las condiciones. Mujeres con la paz y la vida.